Aunque habíamos estado tan cerca de tu mala, Rodiles. Y mira, ¿quién le iba a decir que la ayuda iba a venir de ese lado? Pues yo la verdad, no confío mucho en el colombiano. No creo que vaya a cumplir con su palabra. Es más, se me hace quebrar el lógico con su patrona. Conozco mucho como el cóndor. Ese güey solamente por conveniencia. Se acerca al árbol con mejor sombra. Y ese árbol, en este momento, somos nosotros. Es Manuel, quiere que le dígame. Écheme, Waz. No, está tranquilo. Me costó esos nuevos. Ay, ché, güey. Ah. Hola. Carmen. Alejandro, soy yo. ¿Por qué tienes el celular de Manuel? ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Yo tengo el celular porque ya sé qué está pasando. Es que caché a Manuel en unas mentiras y me tuvo que decir la verdad de lo que están haciendo ustedes dos. Tú no deberías de saber nada de esto. Yo sé que es peligroso, pero no te preocupes. Perdóname. Debe insistir en probar tu inocencia. Me siento tan mal por eso. Yo no tengo nada que perdonarte. Era muy difícil que yo pudiera comprobar que no maté a David. Sobre todo declarándome culpable. Ya me imagino todo lo que has vivido ahí solo. No, no, no estoy solo. Manuel me está ayudando. Y te quiero pedir un favor. Por tu seguridad, mantente alejada de todo esto. Ni esperes que ahora que sé la verdad no te vaya a ayudar. Ya sabes cómo soy. Yo decido en qué me meto y en qué no, Alejandro. Ah, ya se me ha olvidado lo inocencia que eres. O sea, que te la dabas con... O sea, es... Como tu peor es nada. Es tu noviecita. No, no es mi noviecita. Es una mujer bastante especial en mi vida. No había vuelto a saber nada de ella desde que entré aquí. Pero pues con la llamada de anoche las cosas cambian. Mira nomás qué vueltas da la vida. Hablando con mi peor enemigo de la vieja que me metió aquí preso. Más que quieres que te diga. Bueno, y por cierto, ¿cómo va el disque plan para matarme? Mira, yo creo que no debería hacer amistad con sus enemigos. Es como ponerle nombre al guajolote que te rasas y mole. Es como le cortas el pescuezo. La traducción es que no vas a matarme entonces. O la traducción es que... Nunca va a olvidar que me salvaste la vida. Y esto te comete en un pariente, compa. Los que quieran pasar a leer la Biblia, vayan al comedor que ya inició la sesión. Pero rapidito, reinas. Ándale, es tu oportunidad. Ven conmigo. No, yo... Ándale. Señora Lidia, muchas gracias por retomar estas sesiones. El pastor ya había consolidado este grupo, pero para nosotros es un honor que usted retome esta importante actividad. Adelante, adelante. No se queden allá afuera. Pasen, siéntense. Vamos, siéntense. ¿Qué? Y ya para terminar, muchachos, quiero pedirles de favor sean respetuosos con la señora Lidia. No vamos a tolerar ninguna grosería ni ningún acto de indisciplina. ¿Estamos? Muy bien. Adelante, por favor. Con permiso. Muchas gracias, capitán. Y gracias a ustedes, muchachos, por asistir. Señor, yo no vengo a reemplazar a mi esposo. Vengo a acompañarlos y a hacer lo que él hubiera hecho y a terminar lo que él empezó.